Tu alumbra en mi vida y allana el terreno Quisiera cambiarnos los roles y no puedo Mi vida es hermosa, no entiendo el veneno No quiero Te quiero como si yo fuera a morir Contigo la duda, mi amor, ya no existe Contigo la hora que sale un segir No entiendo por qué se esconder a tu odio Si acaso quieres romper la familia Si acaso quieres que llore con sangre Yo paso de la tumba lleno de esquidia Todo lo que te quise te lo dije mucho antes Con la cabeza haciéndome ping-pong Solo pido que tú lo resistas Tu opinión médica distinta Si tienes algo malo, coño, ¿por qué no lo quitas? Te quiero como si amoyeras tu amor Como si estuvieras delante de mí Diciéndome tranquilo, tú olvidando La vida no se terminaba al morir En la memoria nadie muere Pero no sabes cómo duele Pero no sabes cómo duele Mi cabeza quema La vida es hermosa No entiendo el veneno No quiero Te quiero No entiendo el veneno Y me enamor Sobre Y me enamor No entiendo el veneno De quien lo quitas No entiendo el veneno Y me enamor No entiendo el veneno Peque Te quiero